Seguramente estás engrasando a Anchor.com y te sale esto. No te preocupes, simplemente Anchor cambió el nombre. Ahora es... Spotify for Podcasters. Si ya habían creado su podcast con Anchor y ya tenían algunos episodios o muchos, seguramente les llegó este email. Donde les dice Anchor ahora es Spotify for Podcasters. La próxima vez que inicies sesión, notarás una nueva apariencia, pero el contenido de tu programa, la distribución y la monetización permanecerán en el mismo lugar. O sea, todo sigue totalmente igual. Los cambios que encontramos son... Nuevo panel de control web, estadísticas a simple vista, junto con las actualizaciones más recientes de Spotify, pestaña de interacción del oyente, una página de interacción que te permite crear preguntas y respuestas, encuestas para administrar los comentarios de los oyentes en Spotify. Adicional, tenemos video podcast, donde podemos subir nuestros videos con distribución automática de audio a otras plataformas, que es exactamente como se venía manejando con Anchor. ¡Gracias!